Al juzgado de paz llegó la joven Daisy Dariela Aguilar, quien hace dos años se separó del papá de su hijo porque dice que sufrió maltrato físico. Hoy, el juez determinó que él tiene que pasarle una pensión de 3.500 lempiras mensuales y podría haber al menor solo los fines de semana. La verdad que no sé por qué se está molestando y si él tiene la de perder. Él me golpeaba, incluso la mamá de él me estaba haciendo mal y la verdad que la familia de él es bien ordinaria. Toda la vida me humillaban, me decían cosas y ellos no. Ellos dicen, no, es mentira que la loca soy yo, que la problemática era yo, todo. Entonces, ellos tienen gente pero están pagadas. Yo no, yo vengo sola porque yo solita puedo. Mi mamá quería venir con mí, yo le dije que no. Que yo solita podía y yo iba a sacar a mi niña adelante. ¿Cuánto tiempo estuvo con él? Tres años estuve con él. Ya tenemos dos años de no vivir juntos. Yo trabajé en una pulpería, Santiago, y le doy gracias a Judy, que ella es por la que me sacó adelante con mis niños. A pesar que me apoyó con el trabajo, me ayudó en gasto medicina del niño. Anduve como dos meses en la calle. Dos meses. Entonces, en eso me llevaron para donde una hermana. Entonces, ahí donde me estaban haciendo. ¿Qué agarró la calle usted? Porque la mamá del papá del niño me estaba haciendo mal. ¿Nada como loca? Sí. Lo que ella quería es que yo me matara y que el niño se quedara con él. ¿Se drogaba usted? Sí, yo bebía y todo. ¿Y en esos dos meses dónde dormía? Eh, caminaba en la calle. ¿Dónde le tocara dormir? Sí. Me golpeaba, me arruñaba. ¿Cuál fue lo peor? Cuando yo estaba embarazada, él me golpeó y decía que el niño no era de él. Por su parte, el apoderado legal del papá del niño dijo que van a pelear la custodia, ya que tienen información que el pequeño no pasa con su progenitora. Bueno, el día de hoy solamente se han interpuesto unas medidas, ¿verdad?, en contra de mi representado. Lastimosamente, bueno, ha sucedido un fenómeno, ¿verdad?, que ya habían realizado la audiencia y la presencia de nosotros. Sin embargo, pues nosotros vamos a tomar las medidas pertinentes porque es un caso muy peculiar y muy común realmente, ¿verdad?, donde a veces las mujeres acusan a un hombre por violencia doméstica, aunque no exista la misma, ¿verdad?, porque a veces hay situaciones de celos o cosas así. Entonces, pues, no, esta defensa va a tomar, pues, las medidas pertinentes, ¿verdad?, en el caso. Sí, bueno, realmente es algo que no entendemos por qué el juez tomó esa decisión, ¿verdad?, porque, bueno, sin duda el menor que en este caso se encuentra realmente no vive con la denunciante. En este caso es la familia de mi representado la que le dan el sustento económico al menor. Entonces, pues, bueno, en cuanto a la capacidad sí la tiene, pero sin embargo la custodia de él, pues, de esta parte la va a pelear en ese caso, ¿verdad?, porque realmente ella no es una persona que tenga una vida estable, una vivienda estable y, pues, lo que vamos a buscar es el beneficio del menor. Asimismo, el juez puso una orden de alejamiento a la expareja de Daisy Aguilar y si él incumple, el caso pasaría al juzgado de letras. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.